Aquí les cuento cómo me saqué el pasaporte venezolano en Aruma. El equipo de Genesis Rental Car me buscó el aeropuerto, me dejó en un hermoso apartamento frente a la playa, así que disfruté, apenas llegué, de cuatro horas de playa. He y me trajeron un picnic con chocolate y vino. Estoy aquí con mi picnic. Trajeron un poquito de vino, porque no como. Y esta hermosa vista descargando, metillas. Luego de dos horas, que pasaron súper rápido, vine a las instalaciones del edificio donde me alojaron. Disfruté de la piscina, Infinity, subí al penthouse, donde hay un hermoso jacuzzi y se ve todo el atardecer bellísimo de Aruba. Estaba preocupada por el frío, pero realmente estaba delicioso. Súper tibia el agua, se veía en los apartamentos y el cielo estrellado. La vida nocturna en Aruba siempre ha sido pintoresca, fresca, divertida y familiar. Y la vas a pasar muy bien, entre compras, música y comida. La cita es a las 7 de la mañana. Esa hora es mi cita. Tres minutos del aeropuerto. Estamos en el medio de la búsqueda. Llegamos súper rápido a la embajada y enseguida nos atendieron. El consulado de Venezuela te da el salvoconducto para que puedas entrar. Solo puedes entrar por tres días. Tienes que tener para entrar a Aruba el pasaje y de vuelta la reserva del hotel, el pasaporte vencido, el green card o tu forma de entrada. Solo fueron cinco minutos acá en Aruba y ahora me voy para la playa. Tres días de permiso para estar acá, que son más que suficientes para disfrutar. Estoy con mi traje de baño porque voy directo a la playa. Tres de todos mis documentos de fotocopia te dan un código QR porque tienes que escribir en una página web de Aruba tu entrada. Esto lo haces antes de venir para acá. Ojo, no puedes venir en traje de baño, no puedes venir con mascotas, con celulares, con comida, no puedes ni en gorra, ni con lentes, ni con shorts, ni nada. Por eso estoy vestido. La cita era a las 7, son las 7 y 32 y ya me voy. Tenemos cinco minutos para la oficina de Genesys Rental Park para que vean, no solamente supervivientes que están en el medio de Aruba, es atendida por 20 años. Con los mejores precios, porque queremos a nuestra gente y sabemos por todo lo que ha pasado. Por atención realmente de gente familiar y que nos duele. Así que se los recomiendo. El downtown de Aruba es muy particular porque tiene su típico tranvía y el centro está lleno de tiendas. El hotel donde me alojé, tres días, fue muy económico y tenía todas las comodidades. Con esta música súper elegante, relajante. Ahora ahí está el centro. Gente de Genesys Rental Park me paseó por la isla. Aquí está el downtown, el hotel Renaissance, frente a la playa y el centro para comprar. Así que nos bajamos. Tenemos un chance de ir de compras y pasear por el centro. El centro que todos conocemos es Aruba. Un pequeño regalito energético, arena de la playa de Aruba. Buena isla caribeña tiene todos sus moles, tiendas, frente a la playa como esta de la Louis Vuitton, que puedes ver a través del vidrio que está la playa enfrente, transparente, celeste, hermosísimo. Aquí están las tiendas. Y ahí está el agua. Chévere porque no está helado, pero mirá. Lo que les está querido. Ellos van a una isla privada que tienen aquí. Este no es el hotel más costoso. Mira, es arriba. Pero es entretenido. ¿Ves? Ahí están los... Aquí hay un Starbucks. Aquí está la fábrica de Aruba Lola. Hay una fábrica acá en... ...deadrito. Ahí está. O sea, se verán de parés pequeñitos. La parés toda es pequeñito. Este hotel es muy usado para hacer eventos matrimonios. De hecho, he estado en dos eventos y matrimonios aquí, en este hotel, frente al mar, en el medio del centro de Aruba. En el submarino. A lo cual te puedes meter ahí. Es súper chero porque veis las cositas que está morata. Y que desde aquí es transparente. Huelo a perfumes por todas partes. Ya estoy aquí, estoy muy cansada. Es uno de los destinos buscados para comprar e invertir en apartamentos y luego ser rentados o disfrutados en vacaciones. El Hyatt es el otro hotel emblemático, hermosísimo de Aruba. El lujo y el casino es muy relevante en la isla y todos quieren venir para acá. Sus materos gigantes... Aquí me están acompañando a la playa. Estamos en el Hyatt. Aquí se realiza el brunch del domingo en el Hyatt y es muy conocido en la isla. Ahora sí, estamos en la típica playa de Aruba en el Hyatt. Cuando todos los maracuchos hemos pasado todos nuestros años, todas nuestras tardes, nuestra juventud, mediana edad, las vejez, las vejeces. ¡Bombi y Aruba! ¡Bombi y Aruba! ¡Danky! En Aruba vienes a relajarte, a desconectarte y luego recargar todas esas energías de la tierra, del agua. Hacer tus peticiones y tus intenciones. Aquí, libertad financiera. Una de las cosas más promocionadas dentro de la isla es el atardecer, porque hay barcos que salen a pasear con mucha gente, pero si tú no quieres hacer eso, te puedes quedar en la orilla. El agua está caliente, deliciosa. De noche en la playa. Es toda una experiencia estar conectados en la oscuridad dentro del agua, que tienen que hacer, no se lo pueden perder acá. Y recordar, por supuesto, el agua salada, que limpia todas las malas energías. Por favor, prepármelo. Bueno, vamos a ver la receta, la haré en casa. Aruba está bordeada de playas cristalinas en toda la isla. Aquí hay la famosa toma que hacen cuando el avión viene y baja, baja, baja por acá, porque ahí está el árbol. La famosa toma de Aruba del avión que pasa, por encima de la que están bañando, es aquí. Todo un espectáculo. Vamos a ver si logramos captar. Color y sí. Y aquí uno de mis favoritos, el Ritz-Karton, que además de hotel, es un sitio nocturno predilecto en la isla. Y apenas abres la puerta, ves la playa y gente atendiente en monopatín. Puedes disfrutar de jugos naturales, de agua, de bronceador, de cremas, protectoras, todo disponible en la playa. Estas son playas que están tratadas, están limpias, siempre están pendientes de que no haya ni siquiera una pequeña alga que impida el color uniforme, transparente, turquesa. Bueno, de verdad que son muchos tipos de celestes que aquí pueden disfrutar. Ese color incandescente, fosforescente del agua es algo que no se pueden perder porque te puedes ver los pies. Como siempre, una aruba llena de colores, tranquilidad y alegría. ¡Gracias!